¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Se ha cargado Kaemon! ¡Tío! ¿Qué pasa? Si me estamos en The Last Render La última vez lo dejamos en la clasificación 19, he estado jugando solo y estoy en la clasificación 24, ¿vale? No he avanzado en la historia no me he ido al Nido de las Águilas, pero sí que he ido haciendo cosas por alrededor subiendo personajes subiendo habilidades, subiendo... Lo dejé aquí porque quería hacer esta misión, pero pero he estado mirando guías y bueno, os voy a comentar así rápidamente lo que he ido haciendo para que esto se alijera también un poquito, ¿vale? Me vine al desierto, ¿vale? y lo crucé entero, o sea, cruzar en línea recta, no tiene nada más. Cogí unos cuantos cofes y se me se me desbloqueó esto al evaluarte es un volcán ¿vale? es un volcán donde hay bichos muy feos, muy grandes y muy raros entré un par de batallas y me volví, no quise avanzar también vine aquí y resulta que había otro camino una bifurcación que por la que si cogías, se desbloqueaba esto Marismarsher que aquí es, si no recuerdo mal, donde del pequeñajo que nos decía que teníamos que ir a su ciudad natal a conseguirle un cáliz y he estado mirando guías y en Valterosa hay un personaje curiosete, que dicen que es de lo mejorcito que te puedes encontrar así que como no lo habíamos visitado antes voy a aprovechar y lo vamos a visitar ya y nos lo vamos quitando de en medio se aprovecha ya porque me hace falta equipo ¿vale? bueno ya que esto yo lo enseño ¿vale? he mejorado la espada de Rush por fin he mejorado una de las espadas esto sigue mejorando bueno este se ha cambiado de arma esto sigue mejorando, sigue mejorando y así con todo el equipo ¿vale? un montón de ellos los he los he mejorado vale de aquí que me interesa me interesa conseguir a Caedmon Caedmon? si creo que se llamaba Caedmon no estoy seguro no sé si se compra o bueno prueba o se conseguía como una misión no estoy seguro pero bueno ya que estamos aquí a mover despediría, si despediría a los otros que me estaban quitando objetos por la cara porque si Caedmon este es la Mickey me ha hartado de vender unidades para conseguir dinero y mira 19200 colegas claro si es que tiene tela tío el personaje mira, 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 mira madre mía tío bueno pues no tengo dinero así de claro ese es el personaje yo creía que lo tenía que conseguir con una misión pero resulta que no bueno pues ya que estamos aquí vamos a aprovechar vamos a ir a a la taberna ¿no? pues ya que estamos ya otra cosa no puedo hacer y a ver si conseguimos alguna misión por aquí o algo para aprovechar no opciones hay lo malo es que me toque una misión como la otra tan puta que no pueda completarla ahí hay otro ahí hay otro madre mía vale tienen pinta de no ser personaje que pueda yo coger luego así que tengo previsto reunirme con mi amada aunque me ha sorprendido el lugar que haya escogido para nuestro encuentro el castillo de Muscato son los restos de un antiguo castillo que ahora sirve de refugio monstruo de todo tipo ¿por qué habrá elegido un lugar tan peligroso para verse conmigo? por más que le diga huelda no se que le vas a por la cabeza matarte eso es que no te quiere pero si hay que ir iré estaría dispuesto a enfrentarme al más temible de los dragones con tal de contemplar la sonrisa de mi amada Charlotte sí claro lo que ocurre es que no soy un buen luchador blablablablabla claro con mucho gusto me llamo Paris para servirte y ahora si no tienes inconveniente deberíamos partir traudos ¿Charlotte no era la bruja? a la que le estábamos comprando objetos yo espero que esto no sea demasiado complicado porque tampoco que sea yo ¿por qué quería venir Charlotte a un lugar como este? ahhh esa voz es Charlotte debe haberle ocurrido algo Charlotte y yo habíamos quedado en el campanario del castillo démonos prisa a encima lucha y todo pues me parece chachi guay vale ¿qué había hecho yo? vale las artes de rush le he quitado unas cuantas artes ya os voy explicando todos los temas para que pueda utilizar la la más fuerte porque otro de los problemas que tenía yo era que no conocía mucho ehhh cosas de esas no las toqueteaba mucho y y luego pasaba lo que pasaba ehhh he hecho mi mi investigación vale no no me he quedado rascándome mientras he estado ahí dale que te vengo he aprendido mucho 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 yo he hecho un puto laberinto ostia muta pero por que? por que? no me persiga no olvídate de mi no quise verte es por ahí a ver si puedo evitar luchar he vivido luchar que narices me he hartado de luchar ya para llegar aquí eso que cojones es? un bicho grande me encantaría tener el mapa porque ya he descubierto que si le doy aquí pues se desbloqueaba el mapa hay un candado enorme de la puerta necesitas una llave para abrirlo candado llave tiene sentido me mi 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 no hay ningún cofre No puede ser, tiene que haber un cofre por algún lugar. ¡Hola! ¿Cómo está usted? Bueno, ya que estoy en el ovillo. Lo he utilizado innecesariamente, eso era completamente innecesario. Sentido que... Que por cierto, también me había cambiado la voz a inglés por la... Por la fase, ¿vale? Por la putísima cara. ¡Venga! ¡Pam! ¡Pam! ¡Te ha hecho pupa, eh! ¡Te ha hecho pupa! ¡Eh! ¡Bloqueo! ¡Que ya mis unidades son... ¡Bonita, bonita! Hostia, este tío tiene un mazacota que no vea, ¿no? ¡Miradla! ¡Miradla! ¡La lanza que tiene! ¡Pam! ¡Lanzote! Y Rush ya, es que Rush es ya, 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 ya... ¡Amonó! ¡Aparca! Y vámonos para casita. Rush es ya, fragmento de End. ¡Ah, mira! ¡Guay! Fíjate dos, si mejora, mejora. ¿Qué me das? Tiene que me das una llave. No, me da algo mejor que una llave. Algo que me hace mucha falta para Kaedmon. En serio, necesito ese personaje. Necesito... Gente nueva. Gente buena. También había más, más que conseguir. En esta, en la ciudad de Barteros había más. Más. Sí, había más. Más. Menos mal que estos no me persiguen. Vale, aquí está el grande. Hay empanahete en plan... ¡Mírame, mírame! No. ¡Coñe! Tiene más remedio. Se partir el ojete. ¡Pum! 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 ¡Tip! Zack y a la mierda. ¡No! Me ha esquivado, ¡qué perro! Bueno, pero os habéis fijado, ¿no? Me siguen haciendo pupa porque me hacen pupa. Pero quito... ¡Uhh, la barbaridad! Está bien más mordedor. Pues eso, que empiezo a quitar ya lo suyo. Por ahí creo que es innecesario. Es un laberinto, tío. Necesito el mapa. Necesito la llave. Pero otra cosa, porque yo iba aprendiendo habilidades con los personajes. Con Rush aprendía una cantidad bestial de habilidades. Pero no cancelaba ninguna. ¡Mira eso! O sea, ¡mira eso! O sea, como no quitaba ninguna, era aleatoriamente la que tocase tocó. Y eso tampoco es bueno, tío. Tienes que forzar a que haga las habilidades guapas, las que hacen pupa. Ahí tiene que haber un cofre. Es un sitio, un lugar sin... callejón sin salida. Tiene que haber un cofre. Creo, ahora que me fijo, que el arma de Rush es el mismo que el de David. Creo que la de la derecha. Y estas dos no es que peguen poco, precisamente. O sea, estas... Tengo dos y no es que peguen poco, la verdad, precisamente. Pero bueno, hombre, si consigo a alguien mejor. De hecho, aconsejan que a Kaedmon lo ponga como líder, vale. Cada personaje, hay personajes concretos. Kaedmon es uno de ellos que puede utilizarlos como líder. Tanto David, como Rush, Kaedmon... Nora creo que no. La tengo como líder, pero realmente no tengo... No quedo para venderlo. No tengo una habilidad suya de ultimate, por así decirlo. Ya sabéis que Rush utiliza el Talisman. David utiliza el super cañón gigante ese. Mierda. Pero Nora no tiene ninguno. Así que Nora no es apta para jugarla como líder, sino como personaje de unidad. Pero Kaedmon sí que es uno de los que... Sería sensato utilizar como líder porque al parecer tiene una ultimate. Oh. No me cuentas, señor Garras. Lo he subido un montón, ¿vale? Señor Garras está... Vamos, ya veis. Diez. Pues nada. Oye. Que no. Que no me van a dejar encontrar la llave para seguir. Oh mira, por aquí puedo seguir. ¿Sector externo? Por aquí. Ah, que por aquí he venido. Y estoy dando vueltas en círculo. Bueno tío, es que esto es enorme. Vale. Ahí hay otra vez para abrir otra llave. Tío, esto es enorme. Vamos a intentar tirar para más adelante aún. Porque vamos. La edad principal es quince mil setecientos. Con lo que venda puedo conseguir unos dieciséis mil, diecisiete mil... Que no llego. ¡Yuhuu! ¡No! Eh, 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 eh... Solo voy por lo que hay en el sur. A ver, algo tenía que haber. No puede ser un callejón sin salida sin nada. ¡Premio! Un hongo. Voy hasta once. ¡Muah! 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 En cada... Mazmorra, vale, como esta... Hay un hongo. Y ese hongo, pues, mejora al señor Garras. Considerablemente. Un puntito. Not bad. Esto me suena ya a algo potente. ¡Llave! ¡O mapa! Esmeralda elfica. Que te peten. ¡Uf! No es nada potente. Ahora se enfadan conmigo. Y me persiguen. Para siempre. Lo sepáis. Si utilizáis eso. Se enfadan contigo. Y te persiguen para siempre. ¡Oh! Lord Paris. Ha llegado vuestra hora. Conocido de Paris. ¿En serio? No vale. Para... Vamos a quitarnos de en medio... A... A los insensatos estos. Y ahora le pegamos... La hostia madre a ese. ¡Bam! In the face, madafaka. Por cierto. Me he cargado unas ranitas. La mar de monas. Pero... Que aguantaban una barbaridad. Las hijas de su madre. Son como los... Los monstruos... Especiales. No sabía como... Bah. No sabía decirlo. Estaban al... ¿Os acordáis cuando el totem de fuego? Pues estaban allí. Ya estoy a punto de cargarme al asesino. O sea... He tenido que mejorar considerablemente. O esto es una birria. Vale. Creo que es una birria. ¡Otórgame tu poder! Prepara el campo de batalla. Y permanece. ¡Quiero verlo! O sea... Nunca lo he llegado a usar. ¡Omdiataque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Bien! Ahora toma por culo. ¡Ja, ja, ja! ¡La ostia! ¡Nunca lo había hecho! ¡Oh, sí, Moni! ¡Ya tengo a Kazmon! Con esto ya lo tengo. ¡Ya tengo a Kazmons! ¡Ah! Estaba esperando cuando me atago ese canalla. ¡Qué miedo he pasado! Muchísimas gracias, Rush. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Pero charlota, madamea mía. ¿Por qué querías que nos viéramos en un lugar tan peligroso? No es mal que Rush y yo te hemos rescatado. ¿Qué estás diciendo, Pari? Si fuiste tú el que decidió el lugar de la cita. No hace ni dos semanas que recibí tu carta. ¿Cómo? Yo no he escrito tal cosa, el asesino. ¿Eh? ¿Quién andará detrás de todo esto? ¿Y cuáles serán sus intenciones, papi? Ahora que lo pienso, este canalla al que acabamos de despachar me ha llamado por mi nombre. No se tratará de... En fin, discúlpame, Rush. Aunque este misterio haya quedado sin resolver, te mereces un premio. Me he invitado a... ¡Menudo premio! ¡Dios! ¡Pedazo de premio, colega! Bueno, por lo menos me saca de allí. He devuelto Charloxan y salo a su casa. Te agradezco la valiosa ayuda que me ha prestado. Toma, aquí tienes una recompensa. Te lo ruego, acéltala. Piedra del amor perdido. El amor taña en la cama. Piedra del amor perdido. Oh, 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 oh. Hostia, hay otro. Desbloquean. Hola. Nada, nada, nada. A vender unidades y a comprar a Kaedmon. O sea, según lo que he visto, lo han puesto tan potente que estoy súper hypeado con Kaedmon. Espero que sea verdad. ¿En serio? No, hombre. Aquí está. Oh, oh. ¿Ciego? O sea, eran 19200, 19300. Dime que llego. Dime que puedo, ¿no? Sí. 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 Vale, vale, vale. Espérate. A ver. Eh, a Nora. Cambiar formación no cambia. A ver, sustituir el... Ah. A ver, sustituir el personaje. A ver, sustituir el personaje. Nora, por Kaedmon. Noki... Está en el frente. Vega, se va por Nora. Y Feige, se va por este que es el que cura. Y obviamente no puedo. Vale, 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 vale. A ver. Ehm... A ver quién es mejor. Esta... Esta tiene más vida. Esta es a dos manos. Y esta tiene doble empuñadura. Esta tiene... Más vida, pero menos fuerza. Más inteligencia. Más velocidad. Creo que Feige es mejor. De hecho... Te baja la fuerza y el poder mágico un poquito, pero... La vida aumentan 200 puntos... Yo creo que Feige. Y la otra la vamos a dejar guardada, porque... Cuando se nos desbloque la siguiente unidad... Oh, Kaedmon. Kaedmon, tío. Pero... Sí. Así sí, joder. Así sí. Así... Sí. My God. Bueno, pues ya que estamos... Podemos seguir haciéndolo con una visión más, ¿no? Coño, que no es aquí. Mmm... Podemos hacer otra. Da tiempo, creo. ¿A quién? Hombre de sueño. Soldado de Valterosa. Coméntame, ¿cuál es tu problema? Pechonalidades. Valterosa está buscando hombres de armas para apoyar a su ejército en combate. Por favor, solamente que lo he experimentado. Si estáis seguros de vuestras habilidades, acudid al castillo Valterosa y hablad con el jefe de personal. Os dirá todo cuanto necesitáis saber. Oye, mira, pues... Cado y castillo. Castillo Muscato. Oh! Vaya, cinto de triunfo. Un artigo vendría muy bien deportaría. ¡Claro! Cógelo todo pa' ti. Eh... Todo pa' ti. Que sí, que yo te lo consigo. El castillo de Muscato o castillo de Valterosa. ¿Y dos castillos? ¿Por qué? A ver, era en Valterosa lo que nos ha dicho el soldado ese. Hola. Hola. Hace un millar de años, un gran reino se levantaba en medio del desierto. Su ejército era conocido en el mundo entero. Entre sus filas combatía a la Guardia Real, unos soldados conocidos como los... Andrógiros. Los... Andrógiros. Su destreza y valor en combate sigue siendo legendarios hoy en día. Se trataba de un grupo de héroes que acabó con incontables bestias y protegía a su reina mejor que un muro de acero. Eran diestros guerreros capaces de derrotar a ejércitos mucho más numerosos. No obstante, su propia fuerza fue su perdición. Con el tiempo acabaron convirtiéndose en monstruos y se revelaron contra el primer emperador celestial. El emperador contraatacó y, tras una feroz batalla, se apoderó del Tao Tie y aprisionó a los mandrógiros por siempre jamás. ¿Ese es que no es más que un cuento de hadas? Pues os vais a llevar una sorpresa, joven y viajero. Tras un millar de años los mandrógiros han vuelto. Creemos que se están preparando para enfrentarse a Valterosa y recuperar el Tao Tie. Debemos impedírselo cueste lo que cueste. No sé cómo, pero debemos derrotar a la tropa que le plantó cara al mismísimo emperador. Valterosa está reclutando a todos los hombres que puedan acudir en su defensa. Dime, viejero. ¿Acudirás tú también al vientre de la salamandra? Claro. La formación de Vanguard y Murciélago serían ideales para esta batalla, pero sus secretos se han perdido en las tinieblas de la historia. Tengo las dos, ¿no? Esto no va a ser una batalla fácil. Adelante, viajero. ¡Ah, ya! O sea, ¿ya? ¿Así? ¿A saco? Derrota al enemigo. ¡Hostia la puta! ¡Juなら! Bueno, a ver... G... ...a este le puedo atacar... ...a este le puedo atacar... ...poquito a poco. Yo he visto un drago. Uff. Uff... ¡Eso es un dragón! Eso no es tontería. ¿Vale? Uff... ¡Hostia la puta! ¡CAEMBOOOOOOON! ¡Madre mía, qué pedazo de personaje! ¡Madre mía! Ah, esto es una habilidad nueva que ha conseguido este. Pero no me convence David, la verdad, como personaje en sí. Me da coraje. Y eso creo que lo podrían haber hecho mucho mejor. Sí, sí, tú espera. A ver si lo consigo, o sea... Mola. O sea, se va mejorando y tal, pero... Podría ser mejor. Pues míralo, 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 míralo. Jojo. Esta unidad es la hostia ahora mismo. Esta unidad es súper fuerte. Yo creo que ya podríamos, si no consigo esto, por lo menos intentar... Bueno, ya nos va a dar tiempo, pero... ¡Papam! ¡Papapapapapapapam! ¡Papapapapapam! ¡Papapapapapam! Todo eso lo he aprendido yo solito, ¿vale? Estoy súper orgulloso. Me ha costado... ¡Buaah! ¡Buaah! ¡Cómo mereció la pena ese mineral! ¡Si, si! ¡Sí, si! ¡Tu sigue esperando! A ver... ¡Papapapapam! Esto más vale que os cura yo un poquito. Por si viene el dragón. ¡Bam! ¡Bam! Este sí que le haría falta, pero... Falta, 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 eh. Mejorar el arma, porque es patético. ¡Oh! ¿Por qué lo esquivan? ¡Bam! No lo he quitado tanto. Dale suerte. Creo que no. Que esto no va a quedar tanto. ¡Tú sigue esperando! Que me da un miedo tremendo. Bueno. Acaba. Ya esto empieza a coger forma. Ya empieza a ser fuerte fuerte, eh. Mira, mira, mira. ¡Tú sigue esperando! ¿Quién queda? ¿El dragón? Yo no lo veo. El dragón y el otro. Bueno, vamos a acercarnos con dos al dragón y uno al otro. Ahora me puede atacar, ¿verdad? Eso no es bueno. Creo que no debería haberlo hecho. Estoy muy cerca. Vale. Hostia, hago la cola ahí en medio y todo. Vale. 45, 28... A ver cómo va esto. ¡Bam! ¡Mierda! ¡Qué fuck! Me dejaba con toda la cara partida. Oh, dinamismo no. Podrías haber utilizado un ataque y te lo cargabas. Bueno, te lo cargas tú. ¡Piii! I'm happy, bitch. Dale caña. Vale. No le baja la vida. No soy yo. Es que no le baja la vida. No soy yo. Es que no le baja la vida. No se medo de länger. Pues lo tengo queмы�. Le he podido cargar todo lo demás pero... A este me parece algo demasiado. Es mucha mucha turret. Los veo demasiado Tú no deberías haberte curado Tú eres el primero que debería atacar Polmillo mortal Eso no, no, no Sí, tú cúrate Esto no creo que salga muy bien Ya voy a tener mucha suerte para que esto salga bien ¿A quién le vas a atacar? Bueno, por lo menos ha sido otro ¿Puedo salvar a quién? Bueno, pues nada A ver si tengo suerte Uf, uf Pero me ha hecho aprendido luz sanadora Porque si no Vale Vale, se van curando entre ellos Me encanta Ahí con penetración de equipo Los amigos primeros Dale caña Por esta misión seguramente no me la haga Pero el vídeo va a ser más largo Hay uno muerto He visto a alguien en el suelo Hay uno muerto Hay uno muerto Esto es la primera vez que me pasa, eh Esto es la primera vez que me pasa Esto ya no ha nadado, eh Se me muere solo un personaje ¿Pero eso es de verdad o es un bug? Uff Hostia puta A ver cómo sale esta No, muy bien Dudo muchísimo que lo consiga, eh O sea, si lo consigo este vídeo va a ser larguísimo Lo malo es que Kaedmon es el primero en curar Y debería ser el primero en atacar Bueno, me parece que es el que más quita Esto, uuuh Yo sabía que uno de esos tenía que sacar Esto tiene sentido que un dragón no ocupa fuego Hostia A ver qué sale de aquí Oh, lo ha esquivado Dale caña, Rush Quita mucho, quita mucho, por favor Por Dios Ha quitado Ha quitado Hostia Lo importante es que os curéis Muy bien Vale A ver como sale La ha pillado de espalda Completamente, pero de espalda, espalda, espalda Se la ha cargado Ah, ha cambiado ¿Era necesario curar a Rash? Yo creía que... que era común, tío Ya no me puedo curar con este Creo que se están acabando los objetos ¡Oh, no! Dale caña, gatito Cura ¡No! Está atacando siempre al mismo No curan, ya no curan Bien ¡Bien! Bien, 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 bien ¡Uf! Dale caña bien bien no, eso no es bueno cura gatito bueno dale caña dale caña dale más caña aún no 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 tío se ha cargado el Kaemon tío ¿te has hecho? ufff ahora vas a reanimar a alguien hijo de puta lo va a matar ¿verdad? ¿no? ¿no lo ha matado? tío mira su vida tío mira su vida es que mira su vida me voy a matar me voy a matar me voy a matar no debería haber cancelado el que le hace ataque tío ataque de mierda aaaaah si tuviese otra vez la habilidad definitiva tío oh la ha esquivado la ha esquivado dale caña por favor dale caña dale caña Nooo 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 Por qué Por qué Por qué No 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 es justo No es justo Dios 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 Qué injusticia Tío Pues nada, lo vamos a dejar por aquí Lo voy a guardar para tenerla Aquí mismo Qué putada Bueno, pero me lo he pasado bien Ahora, estamos avanzando Ya es algo más Tiene más tensión En el próximo Intentaremos alguna ecotransmisión Y al siguiente Yo creo que podemos intentar la principal Así que nada, nos vemos en el próximo